Después de lo sucedido en las playas de Acapulco, donde fueron violadas seis turistas españolas y la mala imagen de inseguridad que se ha visto en los últimos tiempos en este puerto turístico, como consecuencia, más del 80% de las reservaciones hechas por jóvenes para las fechas de Spring Break han sido canceladas. Esto lo informó la secretaria de la Comisión de Turismo, Karen Castrejón Trujillo. Sintocó que de acuerdo a informes de los hoteles de Acapulco, de los 5.000 vacacionistas extranjeros que tenían reservación, solo quedan 300, lo que refleja un problema grave en torno a la afluencia de turistas. La diputada local señaló que el más del 50% de los ingresos de Guerrero tienen que ver con las actividades turísticas y debido a los hechos, el esparcimiento se ha mudado hacia la región de la Costa Chica y la Costa Grande.